Hola a todos por qué estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 15 de Warland 4 Parallel World Y bueno chicos, vamos a continuar con este nivel llamado Terminal Run Y si, es el último de este pasillo y es bastante complicado Esta velocidad, y bueno, veamos que tal va Ok, ahí llegamos al primero, pero bueno Por aquí por cierto, ah ok, se llega a otra zona, pero Creo que por allá no hay nada, así que, ajá Ay, velocidad, veamos No, no, ya morí, estúpidamente, ah, tenía que saltar por allá, diablos Creo que ya lo hice mal, uy, le pasó a este bicho otra vez Vamos a intentarlo de nuevo porque, jeje, jeje, F Bueno, vamos a ver esta vez si Wario Esta vez, saltamos por aquí, eso es No, pero está atravesado Ok, ahora sí Tenemos que hacerlo, vamos a tener cuidado acá con este enemigo de por aquí Ok, conseguimos una vida, perfecto Uy, bichitos atravesados Y ok, hicimos todo eso para conseguir el primer trozo de la gema del boss Y bueno, sí Ay Dios Otra vez esto Ajá, este de acuerdo Es Aquí nadando, hay que tener cuidado, hay que esquivarlos a todos A ver, cuidado acá, ajá Dale, ay Wario Ajá Por acá, no te excedas porque si no... Uy No, llegué tarde, diablos Otra vez Vamos Wario, esta vez sí Velocidad Ok, por acá Vamos, que no me peguen ningún bicho de estos La vez pasada creo que no me pegaron, pero lo hice mal igual Diablos Ok, por acá, ajá Cuidado por acá, cuidado por allá Uy Ajá Lo logramos Ok, eso es para simplificar las cosas cuando volvamos Y le demos el cepito A ver, esto me da un enemigo por aquí, pero listo Lo derrotamos Ok Dios A ver, que no me acuerdo cómo era esto Ah, ok Ajá Por acá, dale Ok Ah no, era por acá abajo, por eso digo Dios Ahora por acá, ajá Veamos Por aquí Cuidado, ajá Mejor No Atravesado No, creo que ya lo hice mal No ¿Por qué me pasan estas cosas? Sí, yo creo que ya no llego Pero estuve cerca Relativamente En fin, de nuevo Vamos Wario, esta vez sí Creo que ya más o menos sé cómo es Uy Fue muy rápido Ok Uy Diablos Uy, muérete Ajá Por arriba Eso es Ahora por acá Veamos Así Y por aquí ya sabemos Que hay que darle R Ajá Y ahora por acá Rompemos esto Eso es Quítate Y ahora por acá Le damos Ok Y así es como conseguimos El segundo trozo de la gema del boss Vamos a ver un momentico Por acá Porque Aquí faltó ver algo Ah, bueno Vamos a matar al bicho este Por cierto Que se muera Eso es Por aquí Ajá Por acá hay algo Veamos ¡Ay, velocidad! Ah, ok Tenía que darle aquí Por eso digo Bueno, pues Ni modo Es para la tubería Para conseguir un diamante En fin Paso de eso Vamos a continuar Ahora sí Y veamos La cosa entonces Ajá Era por acá Derrotamos el bichito este Y bueno Por lo menos ya casi tenemos Todos los corazones Ahora sí Veamos ¡Dui! Este enemigo Ok Vamos a ver Le damos Perfecto Ok Y ahora este Creo que ya ve Como es Hay que darle acá Buscar Y listo Eso es ¿Qué consigo acá? Ah, un diamante Bueno Matamos al bicho este Perfecto Muy bien Conseguimos un diamantito Y ahora Continuamos Vamos a romper esto Ya que estamos Me dan moneditas Perfecto Ok Velocidad de nuevo A ver Por acá Eso es Lo voy a ignorar Por ahora Ok Cuidado con los bichos Cuidado con los bichos Cuidado con los bichos Ajá Ignoramos el de aquí Que tiene el diamante Pero no Ajá Ahora por acá Dale Wario Tú puedes Un poquito más Por aquí ¡Llega Wario! Eso es Lo logramos Ah, todo esto Para Vida Ah, ya pensé Que era algo más útil Pero bueno Vamos a volver Por el diamante A ver Por aquí ¿Dónde está? Por aquí Ah, no Estaba aquí arriba Por eso digo Bueno, por ahí me quedó El bichito ese vivo Pero no importa Ah, es que no puedo subir Oh, diablos Por eso digo No se puede Ok Continuamos entonces La cosa era por aquí Y Y Ok Continuamos Oh, esta parte También es de velocidad Y es complicado Vamos a ver Es por aquí Ajá A ver Que no quiero morir Ay, cuidado Por acá Ajá Llega Dale Wario Eso es Y eso es Para conseguir El disco No es tan fácil Chicos Lo logré en la primera Pero realmente Es algo complicado Ok Vamos a ver Continuamos Por aquí Bueno, aplastamos El bichito ¿Por qué no? Rompemos esto ¿Por qué no? Y ahora sí Continuamos Ok Esta parte Es complicada También Vamos a romperlo Todo por aquí Eso es Vamos a ver Si me acuerdo Cómo era Hay que romper Todo acá Cuidado con el bicho Este Que se vaya Perfecto Ahora Ignoramos El bichito Rompemos esto Y ahora Andamos con el otro Ok Vamos Lo logramos Ok ¿Qué conseguimos acá? Ya veremos Ok Por aquí Consigo cositas Una vida Y por acá Ajá El tercer trozo De la gema Del boss Un enemigo por aquí Rompemos esto Ok 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 Son muchos Acércate a tu muerte Ok Tú también Perfecto Ajá Por acá Se llega Al otro Al otro lado Bueno No importa Vamos a ver Continuamos Ok Otra vez Velocidad Cuidado 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 Acá Ajá 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 Ay susto Creo que no llego A ver Cuidado Por acá No llego Ah no Esto es muy difícil Hay que darle Por aquí Y luego por acá Y luego Volver a darle Así No 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 llegué Pero yo creo que esto era para un diamante O sea Para nada importante Vamos a ver Ah sí Era para una tubería Pues nada Paso también Paso de todas las tuberías Porque es muy difícil Ok Por aquí está Ya El sapito Susto Porque Vamos a ver Por acá Había que agarrar eso Eso es Ahora veamos Por aquí Rompemos todo Me encanta Conseguimos la llave Así que perfecto Ok Vamos por acá Queda con el bicho este Que se muera Por cierto A ver Por acá no hay nada ¿Verdad? No Bueno Continuamos Cuidado con el otro Veamos Ok Rompemos todo esto Y continuamos A ver Por acá Veamos Rompemos esto Matamos al bichito Y continuamos Uy Demasiados bichos A ver Ay Susto Veamos Listo ¿Dónde está la cosa? Por aquí Me imagino Al final Ajá Ok Creo que me falta Un trozo De la gema Del boss Debe estar En alguna parte De por aquí Vamos Wario Eso es Ajá Aquí está Muerte Perfecto Bien El último trozo De la gema Del boss Significa que Solamente Falta derrotarlo Y ahora por acá Pero aquí no es Por eso digo ¿Dónde es? Por acá Ah ok ¿Y ahora? Por acá Ah ok Esta parte De los bichos Vamos Eso es Cuidado con este Ya me acuerdo Ok Ahora por aquí Rodamos Por la vida Vamos Creo que el tiempo Está bien Ajá Vamos Que por ahora Ahora viene un atajo ¿No? Ah no Todavía no Vamos por aquí A ver Uh No agarro un montón De gemitas De esas Pero no importa Ok Continuamos Por aquí Ajá Este era el atajo Ok Y ahora veamos Por acá Eh Ajá Por aquí ¿Y ahora? Ah ya Eso fue rápido Muy bien Lo logramos Wario Excelente Pobrecito Wario Muy bien Conseguimos Todo Perfecto Bueno chicos Ya estamos a punto De terminar este pasillo También Ahora solamente Falta el boss Ok Vamos a ver Que tal Es Aerodent Es Aerodent ¿Verdad? Ah si Es Aerodent Bueno chicos Deja que Vete a estar acá En el próximo Vamos a enfrentarnos A Aerodent Y ya veremos Que tal nos va Contra él Y si cambió O algo Por ahora Lo dejaré hasta aquí Gracias por haber llegado Hasta acá Y antes de despedirme Quiero darle las gracias A mis patrocinadores De corazón Muchísimas gracias Por apoyar el canal Y recuerda que Si quieres ser patrocinador Del canal Y salir como tal Al final de todos mis videos Así como otras Recompensas Exclusivas Puedes apoyarme en Patreon Dejar el link En la descripción Por otra parte Si quieres apoyar el canal De manera totalmente gratuita En la descripción De este video Dejaré un link En el cual Al darle click Podrás apoyar el canal Cada video Tiene su propio link Y me ayudaría mucho Que hicieran click En cada video que vi Cabe destacar Que con un solo click Por video Es más que suficiente Así que muchísimas gracias Si apoyas el canal De esta manera Si te gustó Este video Dale a like Suscríbete Y comenta Y si no te gustó Entonces te invito A que comentes De qué manera Puedo mejorar De cualquier forma Muchas gracias Por verme Y si maná Que se lo haremos La próxima vez Por ahora me despido Adiós Y si no te gustó